Música Comenzamos Semana Deportiva y nos hemos venido a este parque cerquita del colegio de San Martín para hablar de voleibol, del Deusto Sistemas Lankide, los dos conjuntos, del conjunto femenino y del Deusto Sistemas Udapa Lankide también, patrocinador temporadas anteriores de hablar de los equipos femeninos, del equipo masculino, de cómo se iniciaba el voleibol en nuestra ciudad no sé si saben, parte de un club de ajedrez sí, sí, han oído bien, de ajedrez, nos lo va a contar uno de sus directivos, Daniel Cámara y también vamos a hablar con uno de los padres y también directivos de una de las jugadoras con David Coté y con evidentemente la parte importante de esto del deporte que no son otros que los jugadores y nos acompaña Alberto Vegas pero si les parece vamos a hablar ya rápidamente con ellos que son los verdaderos protagonistas, David, Alberto, Daniel, muy buenas Hola, ok, buenos días Daniel, decía, el club de ajedrez y lo digo así bajito porque suena tan raro que un club de volei parta de un club de ajedrez Hombre, lo que pasa es que, claro, bueno, nosotros estábamos jugando al ajedrez estábamos en metidos en la federación y tal y luego, bueno, pues surgió a partir de unas niñas del Instituto Loserrán pues que en clase de educación física les empezó a gustar el voleibol pues fuimos a la federación dijeron que a ver cómo podían montar algún equipo y tal bueno, y a raíz de ahí se empezó a formar el equipo y claro, luego vas subiendo, vas subiendo de categoría y ves que la única forma de subir es luchar contra equipos más fuertes entonces, bueno, pues decidimos meternos ya en Liga Vasca y para eso ya tienes que tener unos patrocinadores y tener el apoyo de un club entonces, claro, nosotros no teníamos el apoyo más que yo estaba metido en el club de ajedrez a la Mijerra pero no teníamos sección de voleibol Por algo hay que empezar Sí, exactamente entonces, claro, ya la junta directiva pues dijo, bueno, pues venga ampliamos el club a la sección también de voleibol como hay muchos clubes que tienen muchas secciones, ¿no? deportivas y ahí empezamos con el voleibol y con la Mijerra y bueno, pues empezamos a jugar en Liga Vasca en segunda división ¿Cómo fueron esos inicios? Me imagino que duros Claro, muy duros, sí, claro, muy duros porque eran chavalitas que llevan dos años jugando de escolares pues habían pasado ya justo a juveniles y eran muy jovencitas y tenían muy poca experiencia al principio, bueno, pues el primer año de categoría pues lo típico, ¿no? pues no sé si quedamos penúltimos Para aprender Para aprender, exactamente que es lo que les digo a los padres y a toda la gente que, bueno, pues que no tengan miedo a luchar en categorías superiores porque vayan a perder o así, ¿no? Si es que todo el mundo, nadie nace sabiendo todo el mundo tiene que aprender Daniel, me dices, nace y esto sí que es diferente a otros deportes por ejemplo, que siempre se inicia con una sección masculina y sale la femenina Aquí es al revés y esto me parece novedoso, bueno e importante Se inicia la sección femenina y luego ya llegan ellos, los chicos Sí, empezamos con los femeninos porque es que lamentablemente en Euskadi hay poquísimo voleibol masculino Yo no sé por qué, si los niños en los colegios se dedican más que nada al fútbol o al gocesto o puede estar en parte culpa nuestra, ¿no? que no vamos a las... Bueno, desde la federación ya se mandó cartas a las AMPA diciendo que se disponía de monitores y todo eso para ejercer la actividad Sin embargo, luego se llenan las playas, ¿eh? Sí De voleibolias De voleibolias distintos, sí Pero en chicos todavía es más... es menos lo que se juega en boli y playa es más de chicas Bueno, yo... Hay mucha gente que dice bueno, es que voleibol igual es más... pues para chicas y tal No estoy de acuerdo completamente porque yo he sido jugador y toda la gente que he conocido ha sido jugador y tal y ahora han salido equipos de chicos y es un deporte bueno, que es que te lo pasas pero de miedo, ¿eh? O sea, bueno, Alberto lo podrá corroborar, ¿verdad, Alberto? Sí, sí Es un deporte que te engancha Es un deporte que te engancha No sé por qué Más para jugarlo que para verlo Yo les animaría a todos los padres y madres de todos los niños y las niñas O sea, que practiquen este deporte de verdad, que merece la pena Y además es un deporte que como no hay mucho, mucho muchos equipos pues enseguida sales Claro Enseguida sales fuera, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé Pues ahora los infantiles han empezado este año Pues este sábado que viene ya tienen un torneo en Bilbao Y, o sea, salen enseguida Y eso hace piña a los jugadores y jugadoras Y enseguida, ya te digo, que se enganchan Y es que yo la experiencia que tengo de esta gente es que, de todos los que tienen, es que hacen cuadrilla luego Claro O sea, vienen de distintos colegios, ¿eh? Pero luego hacen cuadrilla porque, ya te digo, que hace piña Este deporte hace piña Alberto, que te enganchó a ti Pasa en el micro, Dani Que te enganchó a ti del vóley Cómo te acercas al vóley Cómo conoces el club Cuáles son esos inicios Ese primer día Vale, o sea, mi hermana jugaba en el equipo femenino Entonces yo siempre que podía Bueno, un saludo a tu hermana ¿Cómo se llama? Lidia Vegas Bien Actualmente viviendo en Australia Es que luego estará viendo la tele y dirá Pues mi hermano, no me dice nada Le queda un poco lejos ahora Está viviendo en Australia Bueno, se lo mandamos por YouTube Esto funciona a tablos, tío Perdona, que voy a echar una lanza ya a favor de su hermana Ha sido una jugadora encantadora Majísima, buenísima Y como persona es inteligentísima Número uno de su promoción en arquitectura Número uno de su promoción en arquitectura en Donosti Y ahora está en Australia Y vamos, yo creo que se pegan por ella Se la rifan porque es encantadora Igual que su hermana Y actualmente sigue jugando allí todo lo que pueda Voleibol O sea, que como decía Daniel Es un deporte que engancha Te engancha, o sea Te quedas completamente enganchado O sea, empiezas como que Voy a probar Y tus jugadores acaban siendo casi como tu familia Acabas pasando un montón de tiempo con ellos Y es genial Alberto, ¿qué significa para ti el vole? ¿Qué te ha dado el vole? Si te tendrían que pedir una definición ¿Cuál sería? Para empezar me ha dado unos compañeros que son muy buenos O sea, nos hemos hecho muy buenos amigos Y eso ayuda mucho también a la hora de estar en el campo Luego también es una forma de dejar los estudios un rato de lado O sea, te sirve para desconectar completamente Eso es Que no quiere decir que dejes de pensar O sea, porque es un deporte muy psicológico Y tienes que estar todo el rato eso pensando Y en la siguiente jugada y en eso Pero te sirve de una forma de liberar esa tensión Que te generan los estudios También al jugar en una categoría un poco más alta Como es la segunda autonómica de Castilla y León Esa es una circunstancia Mira, ahora que lo saca Segunda autonómica de Castilla y León ¿Qué pasa? Y nos lo dejaba entrar antes Daniel ¿Qué pasa con el volei en el País Vasco? La salud del volei en el País Vasco no es buena Y os tenéis que marchar a Castilla y León Con lo que implica de viajes Con lo que implica de gastos Con lo que implica de tiempo De todo Eso es, visto desde dentro Como jugador Al fin y al cabo sería mucho mejor Tener una liga en Euskadi como mínimo Porque eso, los desplazamientos serían mucho menores Y hablando de dinero Nos saldría mucho más económico Pero actualmente en Euskadi Hay dos equipos masculinos Que uno juega en Primera Nacional Y el otro junto con nosotros En la de Castilla y León Entonces no damos suficientes equipos Para formar una propia liga Pues es una pena Porque de verdad es un deporte muy vistoso Cuéntanos a grandes rasgos Antes de hablar con David Las normas Las normas básicas del volei Yo me siento en una grada Para ver el volei ¿Cuáles son las cuatro normas básicas Que digo Pues bueno Por aquí va la situación Para empezar Es muy vistoso Que solo hay seis jugadores en campo Y se dividen como en dos zonas Que digamos que son los delanteros Y los traseros Los delanteros se ocupan de atacar O sea de hacer puntos Y los traseros tienen que evitar A toda su costa Que el balón toque el suelo Y también se va O sea vas cambiando de posición Continuamente Cada vez que recuperas un punto Permutas Eso es Entonces no siempre vas a tener La misma El mismo que hacer Eso es Es muy variado en ese sentido O sea algunas veces te toca atacar Otras defender Y tienes que ser un jugador completo Eso es Eso es No solo puedes centrarte en hacer una cosa bien Necesitas ser versátil Digamos Y eso ayuda mucho también Así como en fútbol Si solo sabes meter goles Y no sabes defender Pues aquí necesitas saber hacer todo Pues tal fastidio Además de verdad David Desde la grada Bueno hay que decir Tú eres directivo Eres padre No sé si ¿Has jugado alguna vez? No Ni conocía el voleibol Daniel Igual hay que ponerle Una camiseta Como la que tenemos aquí Del patrocinador El voleibol es mucho también De altura Y yo me he quedado Ah atrás Ahí De No bueno Pero ahora existe La figura del libero Que no tienes que Claro Si estamos buscando ya En teoría los más pequeños Son los más ágiles Ah no Yo ya tuve mi época de deporte Ya vamos a jugar en la playa Juntos de él y ya Ya sabía yo Por eso se acaban Por eso se acaban Desde lo del voleibol Y playas Ya digo yo ¿Cómo se ve? Desde la grada ¿Y cómo ves tú como padre Como directivo Bueno El avance del equipo? Vale pues Lo mío igual es la parte más Egoísta ¿No? Porque yo Me gustan todos los deportes Yo soy amante del deporte En general En su día yo fui hasta ciclista O sea que De voleibol sabía Y sabía las normas Pero no había visto nunca Voleibol Ni Pues porque Lo que han dicho mis compañeros En Vitoria Pues no hay Ni se promocionan Ni nada Aquí en Vitoria Como en muchos sitios Lo que absorbe todo Es el fútbol Digámoslo así En segundo plano El baloncesto Y en su día También es cierto Que el ciclismo Que yo también Eso sí que lo conozco Ha salido buenos Bueno pues al final Por egoísmo Y me refiero al egoísmo Pues porque Tengo dos hijas Y la mayor Cuando hace cinco años En la Icastola El AMPA Lo que ha comentado Daniel Fueron unas chavalas de voleibol A ofrecer a LAMPA Sus servicios De entrenar a un equipillo Hacer un equipito En la Icastola De voleibol Bueno pues El grupo de mi hija Con sus amigas Y las madres Porque por supuesto Las madres Oye pues la apuntamos Para de cara al nuevo curso A que juega voleibol Una extraescolar Un deporte diferente Un deporte que Que es muy importante La coordinación Un deporte de equipo Al final es un equipo Es Yo quería que hiciesen amistad Que saliese en Fuesa de Icastola A otros sitios Y fue un poco así La tonta Sin saber Si a mi hija le iba a gustar Si iba a ser Bueno Lo de buena o mala Es diferente Porque al final Los valores del deporte En principio son Que se hagan amigos Y tal Bueno pues Le apuntamos ¿Cuáles son los valores Desde tu punto de vista Perdona Que ahora me sigues contando Como la apuntasteis Etcétera Pero cuáles son los valores Que promociona O que da Yo creo que El valor fundamental Del deporte Al final es La amistad La amistad Además Con tus compañeros Pero es que El voleibol Como bien ha dicho Alberto Tiene una parte Buenísima Que es que Aun en el partido Teniendo competición Teniendo Ganas de ganar al contrario De rematar fuerte Al final del voleibol Al no existir el contacto Todos los partidos Empiezan y acaban igual Saludándose Dándose la mano Creo que el voleibol Tanto En lo que yo Lo poco que yo conozco Que vuelvo a repetir Son cinco años Es el compañerismo O el buen fair play Que hay en el voleibol Dentro de los dos equipos rivales Y lo más divertido De todo Que yo vuelvo a repetir Bueno he jugado con Dani En la playa Y soy muy malo Es También lo que existe En la grada Claro Vale Yo hablo de mi punto de vista Como otros tantos padres Yo tengo dos hijas Una está en voleibol La otra está jugando a fútbol Bueno Y cierto es Que Lo que hay La animación Que hay en el voleibol La manera de Que los entrenadores En el voleibol Les enseñan a las hijas A animarse entre sí Educadores Sí A cantar Y nosotros Desde la grada Como padres Pues aplaudir Pues al final No te metes Ni con una jugadora Ni con otra jugadora rival Como mucho Como mucho Pero esto ya es el sí Siempre Pues con el árbitro Al final Nobres árbitros Pero ¿Por qué? Bueno pues porque al final Tienes que pagarlo con alguien Pero Pero cierto es Que La animación Y el ambiente El ambiente que se respira En el voleibol Desde que Desde hace cinco años Que lo conozco yo Es buenísimo Si lo tengo que comparar Y bajo mi punto de vista Entre otras cosas Con el fútbol Que también me gusta No voy a Echar al fútbol A pestes Pero El ambiente Entonces ¿Cómo notas tú El crecimiento del voleibol En estos cinco años? Bueno pues ¿Ha crecido? Yo Yo salvo que mis compañeros Que llevan muchísimo más tiempos Que yo En esta cosa metida Lo vuelvo a repetir Se apuntaron en el AMPA De la ICASTOLA Como en otros colegios Que también existía eso Y empezaron a jugar Con una entrenadora Que a la postre Era jugadora Era dentro del Y jugadora de los De los deportes De equipos femeninos Empezaron a entrenar Pues dos días a la semana Y vamos los Pobres padres Sufridores A las ocho De la mañana O a las nueve Bueno David Bajo techo Que no os mojáis Ni nada Sí pero bueno Eso hay que discutir Porque donde vamos a entrenar No sé si le da mucho a la calefacción ¿Dónde entrenáis? En el Analde Todo Bueno todo Los chicos Entrenan en Judit Mendy Pero lo grande Casi todos los partidos Salvo que Dani y Alberto Me digan lo contrario Son en el Analde Y en el Analde Pues al final Esto está Aquí está más frío que esto Esto está fresquito Esto está fresco Pero en el Analde Pero bueno Pues al final Es el eterno problema De siempre El dinero No hay calefacción Entonces En verano Ni aire acondicionado Claro En verano te asfixia El calor Y en invierno Te hielas Hay veces que estamos entrenando A 8 grados A 10 grados Pero bueno Pero al final Tenemos que estar agradecidos En el Ayuntamiento también Pues porque nos permite Entrenar en las instalaciones Y encima A los clubes Por usar la cancha Toda la temporada Pues también nos hace un descuento Entonces o sea que Al final Tenemos que estar agradecidos Pero podríamos estar mejor Con un poquito De manera de calefacción Yo no estaría tan nada Yo daría más caña Porque Sí Bueno Porque al final Al final Al final tiene que haber Unas condiciones mínimas Tanto en entrar Y a muchísima gente Que está Allá arriba En las esferas Del gobierno Y tal Quieren promocionar El deporte femenino El diputación Promociona otro tipo de deportes Que siempre se ha hablado De Pues para que no se lleve Todo el fútbol Y el baloncesto A hacer multideporte Para que los niños Yo creo que es mucho hablar Y poco hacer Y es más A la pregunta de antes De que Como he visto la producción Creo que va a más Creo que cada vez Estamos consiguiendo Desde los jugadores Y de los tibos Y los padres Pues que haya más gente Más niños Y más niñas Que vayan A voleibol De hecho Me mandaba Me mandaba Daniel Cinco equipos Seniors Dos masculinos Tres femeninos Tres equipos Juveniles Uno masculino Dos femeninos Dos equipos Tres caetes Uno masculino Uno femenino Estos son una Una pila de gente Sí Pero La respuesta tuya es Gracias a estos señores Gracias a los jugadores Gracias a los patrocinadores A los pequeños patrocinadores Pero somos gracias A todos nosotros Que nos movemos Sí Dani tiene razón El ayuntamiento Te hace una pequeña rebaja En el alquiler de la cancha Faltaría más Somos todos de Vitoria Promocionamos Vitoria Pero al final La base La fuerza De los equipos Y yo creo que son De los equipos En general Minoritarios Es gracias A los padres A jugadores Por supuesto Y a todos Creo Que debería de tener Más apoyo institucional Sí Y a esos patrocinadores Alberto Lo de la calefacción Si no Y no quiero ya hacer bromas Ni nada Para los partidos Os viene bien Por lo menos Estáis acostumbrados Para los rivales Bueno Cuesta O sea En los entrenamientos La térmica En invierno Que no falte Pero sí que es verdad Que a los contrarios Les puede fastidiar Porque los colocadores Que son los que se encargan De poner la bola Al tener las manos frías Y rígidas Les puede costar Que les piten faltas Como son los dobles Entonces Pero claro Puede ayudar Pero también nos puede Obstruir a nosotros Que le pase lo mismo A nuestro propio compañero Sí Indudablemente Antes de volver a hablar Con Daniel De que nos explique Ese surgimiento Del equipo masculino Etcétera ¿Cuál es tu mejor momento Dentro del volei O cuál es ese recuerdo En el que dices Ostras Es que me acuerdo de esto Me apoyo en esto Para continuar Sobre todo Ver cómo hemos ido evolucionando Como equipo De haber empezado Cuatro chavales Cuatro juveniles Hace dos años Pues siempre vas diciendo Buah pues Te apetece Probar el voleibol No sé qué Y hemos ido rascando Más gente Y al final Lo que hemos conseguido Es convencer A los seniors Que en su época jugaron A que se animen A empezar con nosotros Otra vez Y empezar a llevar A que surja Otra vez ese equipo Y pensando en eso Está muy bien Porque dices Vale En un futuro igual Yo también puedo ayudar A otras personas Que quieran Participar en este deporte Y no es fácil Entonces Ese sentimiento De esperar Que puedes ayudar A alguien Te puede impulsar A seguir en ello Claro Es que A lo mejor No te hemos contado Si yo te paso Es un equipo de veteranos Claro Es que no te hemos contado Una parte importante Y es que en el voleibol Por desgracia Al no haber tantos Chavales Ni chavalas No hay categoría Como puede existir En otros deportes Que hay cadete Infantil Juvenil Eso es ¿Cómo están divididas Las categorías? Bueno Te lo voy a decir Mejor ellos Pero yo te iba a decir Que una chavala De 14 años Está jugando Con una chavala De 28 Alberto Que es joven Está jugando Con otro No tan joven Que igual le saca Más de 10 años Pero que nos deja La federación Que nos deja jugar Ese tipo de categoría Pero porque más que nada Porque no hay Porque es que no hay más Si hubiese 200 niños más Pues serían categorías Arregladas Infantil De cadete Juvenil Eso sería lo ideal Más son ellos Yo es que ahora me he guardado Daniel Hombre Si pasa Bueno Pero eso pasa En todos los deportes Sí Hable Claro Cuántos más Fue el femenino pasa también Las categorías están de dos en dos Cuántos más niños tengas O más niñas Pues mejor Porque haces más categorías Pero bueno Aquí nos arreglamos Hombre Hay algunos chavalitos Que son infantiles Que tienen que estar jugando En cadetes Porque no hay Un equipo infantil Entero Y así Pero bueno Es menor de los problemas Digamos En las categorías Enseguida cogen A partir de los 13-14 años Enseguida cogen En el nivel parecido Más allá de los jugadores Evidentemente Que os habéis movido Por todos los sitios Buscando jugadores Jugadoras Yo no voy a decir Convenciéndoles Porque para que hagan un deporte No hay que convencer a nadie Sino que tiene que venir Ya convencido Y eso creo que Que pasa en el vole Como nos está diciendo Alberto Pero los que sí que son importantes Son Lankide Es Vialqui Es Udapa Son esos patrocinadores Que gracias a ellos Los equipos siguen adelante O salen O salen de inicio Hombre claro Es fundamental Porque unas ligas ya Como la de los chicos De Castilla y León Pues sale un presupuesto De unos 15 o 20 mil euros Al año Entonces claro Eso Tú divides entre los 12 jugadores Del equipo Y los padres Pues dicen Oye pues Pues casi mejor me voy a mi casa Y que haga otro deporte Entonces claro Tenemos que tener apoyo De las instituciones Y de patrocinadores Las instituciones Yo no me puedo quejar Porque la diputación Tiene varios tipos De subvenciones Y bueno Nos podemos acoger a ellas Y nos dan Ahora está también La fundación Quirolaraba Que por discriminación positiva Con el deporte femenino Pues también nos da dinero Para el deporte de élite Todo eso también Bueno Eso nos ayuda bastante La fundación Caja Vital También nos está ayudando Y luego claro Necesario Necesario A tope Los patrocinadores Este año Bueno pues bien Porque se han movido Los chicos Bien porque nos hemos movido También todos los demás Y tal Pues hemos conseguido Un patrocinador Muy importante El principal Por decirlo así Que es Udapa El patatas de Alaba Que mancha Que está por ahí La camiseta Que se dice así Mancha la camiseta Sí Pues imprime la camiseta Eso es Entonces Bueno pues Nos ha ayudado Para el equipo masculino Y en general También para todo el club Por el Lankide Bien sea también Para el femenino Y para todos los demás Equipos Que hay Que no solo están Los de arriba Los de Liga Vasca Y los de Liga Nacional Que hay equipos De tercera división Como están El Lankide Luda Palanqui De Juvenil Luda Palanqui De Cadete Luda Palanqui De Senior Que son de tercera división Que juegan los sábados Por la mañana Y los domingos En la Liga Provincial Alavesa Y que también están encantados Y encantadas De jugar ahí Y bueno Pues ¿Cómo fue el surgimiento De ese equipo masculino? Bueno Pues Ha pasado igual Que más o menos Con Alberto Hubo Pues un chavalito Que quería jugar Luego Se juntó con otro De su clase Que también Y tal Empezaron un poco A ver Cómo podían hacerlo Empezaron a entrenar Con las chicas Les gustó Enseguida Cogieron el nivel Porque los chicos Sea por el motivo Que sea Le cogen un poquito Le cogen enseguida El truco Al deporte Más que a la chica A la chica Les cuesta un poquito más Y Y enseguida A cogen un cierto nivel Y bueno Ya de ahí A jugar campeonatos De España Y a formar un equipo Cada vez más Cada vez más Se van juntando más gente Pues cómo va a pasar ahora Con Alberto y con estos Y entonces ya vimos Que tenemos un equipo competitivo Entonces ya fuimos A una empresa Que nos patrocinó La Anquide Y ya formamos El club La Anquide A raíz de ahí Del 2008 Y a raíz de ahí Ya te digo Que empezamos El equipo masculino Que fue ya Campeonatos de España A Lugo Al Moradí A Llanes Y con una buena actuación Hombre también Tengo que echar A favor ahí A los entrenadores Para los entrenadores Está Sergio Que es el que se ha encargado Siempre más que nada De los equipos masculinos Aunque ahora está De entrenador En el equipo En el equipo De primera división De femenino Pero ha sido también Un balbarte muy importante Y también Nos ayudó mucho Alberto Alberto Avellaneda Que está ahora De primer entrenador En el equipo de aro De Superliga O sea que es un tío Válido Validísimo Encantador Muy bueno Como profesional Muy bueno Lo pueden corroborar Los padres también Porque les ha entrenado A sus hijas También Yo el equipo de veteranos Lo lanzo Ya veo dos aquí Alberto Y bueno Pues eso Agradecer a esos entrenadores Y ahora Quería también Nombrarles un poco A Luis González Que es el entrenador De Vialqui Que es el otro Patrocinador Principal que tenemos También El Vialqui En el club De Arambizcarra Que son El club Arambizcarra Y el club El Anquide Son dos clubes Parecidos O sea iguales Como filiales Porque más o menos Somos nosotros Los que los llevamos Como aquí hay poca gente Poca gente En esto Pues tenemos que llevarlo Todos los mismos Y además han salido Daniel Jugadores importantes Hay que decir Jugadores que han ido Con selecciones Sí Aquí jugó Hace Unos 12 años O así Jugó un tal Sergio Noda Que ahora era cubano Venía de Cuba Y jugó aquí en el equipo Del Beresi Entonces Se llamaba el equipo Masculino De aquí de Vitoria Y jugó aquí Una temporada o dos Un tío excepcional Y ahora está En la selección española Jugando de receptor Tío muy bueno Pues ese Es un buen Ya se ha acabado La época del Pascual Que Pascual era Eso decía Antes de comenzar Esta charla Yo el referente Del volei Es Pascual Que probablemente Ha sido Sí El mejor El mejor jugador A nivel nacional Y uno de los mejores A nivel mundial Sí Ahora hay También muy buenos Hay gente jugando También en Italia Y en toda Europa Referente a Italia En el volei Sí Ha quedado Varias veces Campeón olímpico Y campeón mundial Y Hay muchísimas Fichas en Italia Muchísimas Y bueno El voleibol Yo creo que cada vez Se está ampliando más Antiguamente Bueno Llegó a ser En la época que yo jugaba Hace 30 años Llegó a ser El deporte Que más fichas Tenía en el mundo El voleibol Porque todos los países orientales Todos los países Rusia Bueno Todos los cristales Antiguo aus Bueno Bulgaria Rumanía Todos los países Esos Todos Todos jugaban al voleibol Casi todos En Europa del Este Sí En Europa del Este Era muchísimo Ahora ya no tanto Pero todavía hay muchísimas fichas De voleibol Y estamos esperando A ver si España Tira un poco más arriba Al repunte Al repunte Y eso Y a ver si nosotros Podemos hacer una aportación De ello En Euskadi Que también está saliendo Buena gente Objetivos del club De cara a corto Medio plazo Objetivos Los objetivos principales Ya no voy a hablar De arriba Porque eso es una piramide Es una piramide Los objetivos es Sacar gente de abajo Ir a los colegios A través de vosotros Que sois los medios de comunicación Que nos podéis ayudar en ello Convencer a los padres Y a las madres De que es un deporte Que me es igual Que hago cualquier deporte El deporte es lo bueno El voleibol Yo lo conozco más Y sé que tiene Muchísimos beneficios Y de verdad O sea Créanme Que es así O sea No es que es Porque estoy tirando para casa Entonces Bueno Pues Esa es la base El sacar Mucha gente de abajo Luego ya irán Subiendo la piramide Y metiéndose en equipos Con el objetivo El objetivo que me preguntas tú De subir Arriba Al primer equipo Nuestro objetivo este año Es que los chicos Se consoliden En la liga de Castilla y León Y que Las chicas están imparables Y que podamos estar El año que viene En primera división Muy bien Y el objetivo El objetivo De las chicas Están imparables El objetivo de las chicas De nuestro sistema Sudapa Pues Subir a primera división Ya lo hizo el año pasado Un equipo de Euskadi El Sestao Y el Ghecho Y Sestao está este año Primero en primera división Eso también Se necesita mucho Más trabajo Más patrocinadores Mucho dinero Porque claro Son equipos ya gallegos Hay que ir a Galicia Hay que ir a Asturias Hay que ir a Madrid Hay que ir a Canarias Entonces ya es un poco más costoso Pero bueno Y luego Tenemos el otro equipo Que está en Liga Vasca Que es el Vialqui Ahora Mijcarra Que es un equipo Como de Intermedio Entre la base Y la élite Que está formando Las jugadoras Y que Bueno Que lo están haciendo muy bien Y que son Y son los que aportan jugadoras Al equipo de arriba Al de Uso Sistemas Y Y eso es Ese es el objetivo Llegar a A jugar en primera división Y sobre todo eso Que el voleibol sea Una herramienta educativa Es importante Eso es lo más importante Que yo no quiero sacar figuras Que vayan a ser internacionales Hombre Si hay alguna mejor Muy bien Pero lo que quiero sacar Gente Que aprenda A respetar a los demás Que aprenda A dar la mano Al contrario Cuando haya perdido Que aprenda Todo este tipo De beneficios De situaciones David Objetivo Que te marcas Ya no sé Si como directivo Como padre O como Bueno Como padre Lo estoy consiguiendo Que creo que Como todos los padres Que disfruten Que hagan un deporte Que es Diferente Fuera de su ámbito escolar Que lo más importante Son los estudios Y de hecho Es gracioso Porque yo no conocía El voleibol Pero todos estos chavales Todos O la gran mayoría Grandes También Grandes estudiantes Con sus carreras Antes lo ha dicho Alberto De su hermana Arquitecta En el equipo También de chicas Arriba Hay chicas Que están en la universidad Haciendo Y veo Quiero decir Que es compatible Que es un deporte Que cuando los padres Decimos Joder Pero es que Si juega en primera No va a tener tiempo Para estudiar Ahí me decían De pequeño Cuando estudia También hay tiempo Para todo Tienen Y de hecho Que es que es cierto Es que en el vole Hay chavales Y chavalas Que oye Haciendo sus carreras Su bachiller Vamos Que buenas Y buenos estudiantes Y el objetivo mío Como todos Creo que algo a nivel De todos los padres Es que se lo pasen bien Que llegue el sábado Y estén pensando En el deporte Por supuesto Que van a salir Por supuesto Que tienen Que tal Pero esa disciplina Ese compañismo Que te da el deporte Eso es Y como directivo Del club Lankide Y de todos estos chavales Pues es Sobre todo Darles a conocer A la gente Estoy Nosotros somos Muchachacones Pues gracias a hoy en día A los medios de comunicación También de internet ¿No? Facebook Eso De redes sociales Twitter Instagram Pues intentamos Por todos los medios Aparte de cartelería ¿No? Que como vosotros Uno es una televisión local Tengo que agradecer también Cierto es Al pequeño comercio Aquel que dice Bueno pues yo estoy En este bar Y os doy 100 eurillos Joder pues Es que nosotros no pedimos Siete pequeños suman Como uno grande Eso es Nosotros no le decimos Ni al grande Le decimos Joder Danos mil Dos mil Tres mil No no Lo que ustedes puedan Y el que nos da 100 Le ponemos en el cartel En el Facebook Lo vamos a poner O sea Quiero decir que Que agradecer primero también A esta gente Y luego Llenar los campos O sea Que vea Porque tenemos gente Que a base de insistirle Un poco por compromiso Bueno pues ya voy a ir a ver A tu hija chico Ya que me están diciendo Todos los días Cuando juegan Al analde Que siempre se juegan Al analde Bueno pues ya ve ¿Tenéis un horario Más o menos fijo? Bueno pues depende Un poquito Pues cuatro y media Así se mira esos partidos Los sábados Y los domingos Suelen ser a las once O once y media Pero también a las sábadas De la mañana Juegan los chiquis Y otras categorías Pues mira Es que vayan a esos partidos Por lo menos Por pesado de que somos Que somos unos pesados Pero porque Tenemos que darnos a conocer Ha habido más de uno Ya vengo a verte Y resulta que han salido diciendo Joder Pues si es que han estado Hora y media Y se han partido el lomo Que tanto para aquí Y tanto para allá Y me lo he pasado hasta bien No me he mojado Importante Tengo aquí al crío pequeño Que ha corrido por aquí Por el centro cívico Yo me lo he pasado bien Porque veo que Que animáis Que tal No entiendo mucho de voleibol No sé si lo que son dobles O tal Pero me lo he pasado bien Y voy a repetir Es que me lo han dicho ya Más gente Pues de eso se trata Sobre todo Al pequeño patrocinador Y al grande Si hacemos entre todos Primero los grandes Los más fuertes sois vosotros Que llegáis a muchísima gente Pues hacemos Poquito a poquito a poco Pues va La salud del voleibol Va a aumentar Y de verdad Yo invito Os invito a vosotros A que lo veáis Porque yo no vengo Del mundo del voleibol Yo soy chiquitín No llego ni palíbero Y cierto es Que me lo paso muy bien Aquí lo están viendo asentados Es más grande Sí Hay que decir Pero cierto es que Me lo paso muy bien Les veo disfrutar A todos los chavales Y es lo que ha dicho Alberto Es que nos hemos hecho amigos Yo a los chavales Les conocía menos He entrado donde ellos Son unos tíos majísimos Y la verdad Que me lo paso bien Sí, dale Yo solo quiero ya Me imagino que iremos acabando Sí Dar a conocer un poco A los que hacen posible también esto Aparte de los directivos Y todo esto Bueno, que eso Es lo de menos Bueno, no es lo de menos Pero al fin y al cabo Nos tenemos que No, tenemos pendiente Una charla con Evidentemente ha venido Alberto En representación de los chicos Pero tenemos pendiente Esa charla Que además haremos A lo largo de estos meses Con las chicas Y con los entrenadores Que no nos han podido acompañar En el día de hoy O sea que Encantado Como decía antes David Esta es vuestra casa Toda la difusión que os podamos dar Pero vamos Quería dar a conocer A lo que os digo Que son los entrenadores Los entrenadores El entrenador del equipo De los chicos Es John Gómez Que juega también Es del equipo antiguo Del Anquide Que se empezó a formar Y es un chaval Y aparte entrena Que también se desdobla Para poder entrenar En un instituto A unas chicas Sí, sí O sea que es tanto el día Bueno pues es lo que decía John Gómez En el equipo de chicas De chicos Está Sergio Gómez Segura En el equipo de chicas Del de Uso Sistemas Y luego está Luis González Y Mónica García También Los entrenadores Del Vialqui Y luego ya tenemos A nivel de tercera división Y de escolares Pues está Ichi Araldea Está Inoa Fernández Que no me quiero olvidar ninguno Porque son la base Está Siero Agada Está Diego Correa Que es uno de los jugadores nuestros Que a ver si lo podemos Reenganchar para el equipo Porque este es el que Juega en primera división En Meravera En Donosti Y bueno No sé si me olvido Algún entrenador normal No quisiera Pero vamos Sobre todo eso Agradecerles a ellos Que la labor que están haciendo Y como conclusión He dicho Porque vamos a acabar Con las palabras de Alberto Un auténtico placer Haber charlado con vosotros Haber dado esa visibilidad Necesaria Al mundo del voleibol Que yo creo que está Creciendo en los últimos tiempos Aquí en nuestra ciudad Y Alberto La cámara Aquí nuestra compañera Miriam Ahí detrás Es tuya Para que les mandes un mensaje A tus compañeros y compañeras Que no han podido estar hoy aquí Bueno pues Para empezar Que espero no ser yo El único que en la siguiente entrevista Venga En representación del equipo Bien Me gusta eso Porque O sea Se tiene que notar Que somos Todos uno Y si de catorce Venimos cinco o seis Pues mucho mejor Podemos enseñar más Lo que se consigue con el vole Y que es Crear una segunda familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!